Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dame mambo! ¡Go! Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hacer lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo Porque no soporto el lider Conmemora la distancia, fortalece la confianza Termina siendo un odisano Así es la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile, mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vueles y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Y entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido más ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido más ¿Cómo te voy a olvidar? Ya veré el final del camino Ya veré el final del camino Sea así lo que era el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento Estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno Tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo Por un momento Estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja La fuerza que me empuja a seguir adelante La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo Es lo más importante Estar contigo Estar contigo Es como un sueño De que no quiero despertar Te abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Exclusivo Latitud 94 Estar contigo Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego Que me divierte Estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo De todo lo que tengo Es lo más importante Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño De que no quiero despertar Se abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Para siempre Para siempre Niña Para siempre Estar contigo Es como un sueño Es como un sueño De que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Vivir contigo Es mi deseo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Yo puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Tú eres Gracias Gracias por aguantar ese dolor Por inventar ese sabor Por hacer siempre lo que quieres Gracias por los consejos que me das Por olvidarme si te vas Por no quererme un poco más Gracias por esas cosas que no se pueden contar Aprendí a sufrir Aprendí a reírme de mí Me reconstruí Me reconstruí Tuve que decir que sí Que sí Gracias por caminar siempre al revés Por derretirte si me ves Por alargar ese momento Gracias por asumir ese papel Ya no sabíamos qué hacer Pero te fuiste justo a tiempo Gracias por ayudarme a que se duerma Por el cariño, la paciencia Cuando todo iba mal Gracias por esas cosas que no se deben contar Aprendí a sufrir Aprendí a reírme de mí Me reconstruí Tuve que decir que sí Que sí Ya no seré Lo que fui para ti una vez Pero puedes contar conmigo Aprendí a sufrir Aprendí a reírme de mí Me reconstruí Tuve que decir que sí Que sí Aprendí a sentir También a pasar